Hola amigos yo soy Fuerza Bala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy estoy con la Xiaomi Pad 5 Como ustedes lo pueden ver es una tablet super ligera, super liviana de Xiaomi No es la última que acaba de salir al mercado, sin embargo es una bastante poderosa Ya la tengo utilizando varios días así que te voy a dar una review bastante interesante Y sobre todo te voy a contar mi experiencia de usuario en todo ese tiempo que tengo a la Xiaomi Pad 5 Y así es como se ve con todos sus accesorios como ustedes pueden ver Aquí está el teclado que es bastante robusto y siente bastante bien al tacto Y aquí también como ustedes pueden ver está el Xiaomi Smart Pen que funciona bastante bien Por cierto gracias a Xiaomi que nos hizo llegar toda esta experiencia completa de la Xiaomi Pad 5 Y vamos a empezar a hablar un poco acerca de las características externas Así que empecemos por la parte trasera donde resalta este módulo de cámara Y digo de cámara porque solamente tiene una cámara Pero ahí pareciera como ustedes pueden ver que tiene dos cámaras Sin embargo solamente cuenta con una de 13 megapíxeles que va bastante bien para ser una tablet En ese mismo módulo también cuenta con un flash LED que te va a ayudar para que hagas fotografías en la noche Y luego más abajo vamos a encontrar el nombre de la marca Xiaomi Y hablemos un poco acerca de los costados Por la parte superior del costado vamos a encontrar el botón de subir y bajar volumen Y luego no vamos a encontrar nada más que un lado magnético donde vamos a poder imantar el Smart Pen de Xiaomi Y con este lápiz vas a poder hacer muchas cosas en la multitarea Además que solamente se imanta y conectado por el Bluetooth vas a poder utilizar y sacar el máximo provecho También este lápiz cuenta con dos botones Uno para hacer una captura de pantalla parcial Y el otro botón para empezar a tomar notas de manera instantánea Siempre y cuando el lápiz esté conectado por Bluetooth Y una vez que esté pegado y imantado ahí a la tablet El lápiz va a empezar a cargar de manera automática Por ahí también tiene dos orificios los cuales creo yo que son dos micrófonos Luego por la parte del costado derecho vamos a encontrar dos altavoces Y dos altavoces que suenan bastante bien chicos para ser una tablet y por este precio Al centro vamos a encontrar el puerto USB tipo C Y al costado también vamos a encontrar un pequeño orificio que también creo que es otro micrófono Y vamos por el otro costado vertical donde vamos a encontrar dos altavoces más En total esta tablet cuenta con cuatro altavoces que se disfruta mucho consumir contenido multimedia Vas a poder ver tus videoclips, vas a poder ver películas, vas a poder jugar y lo vas a disfrutar Suenan bastante bien estos parlantes en comparación a las otras tablets de su precio Si chicos en comparación a las tablets de su precio Por ahí alguien puede decir no pero la fruta tal suena mejor Si puede que la fruta tal suene mejor sin embargo vas a pagar el doble por ellos Y aquí tienes uno que suena bastante bien en calidad precio Por cierto con respecto al audio me olvidé de decirles que tiene Hi-Res y Dolby Atmos Así que está muy bien firmado para que puedas tener la mejor calidad en sonido Y hablando por ese costado ya no vamos a encontrar nada más Solamente por ahí un huequito más que también siento yo que es otro orificio de micrófono No lo sé muy bien Y por la parte de abajo de la tablet lo que vamos a encontrar es tres pines imantados Los cuales se van a conectar de manera física con el teclado Así chicos se va a conectar de manera física y no de bluetooth Y esto es bastante bueno Ya hablé de eso en el unboxing Ya que si estuviese con un modo bluetooth cuando tú doblas el teclado en la parte de atrás Y quieres utilizar la tablet puede que estés presionando los botones de la tecla Sin embargo al conectarse de manera física cuando pones el teclado en la parte de atrás Pierde todo contacto y así presiones las teclas No vas a hacer ninguna función en la tablet Y por la parte delantera lo que vamos a encontrar es esta gran pantalla que se ve bastante bien Tiene resolución un poquito más de 2K Y a pesar de no ser AMOLED o pantalla LED se ve bastante bien Incluso los ángulos de visión son buenísimos Es una pantalla LCD IPS con resolución 1600 y 2560 Va bien, se ve bien Además que cuenta con una pantalla de 120 Hz Así que va a ser súper ligera, súper smooth Para que tú puedas incluso jugar Y antes de ir a la descripción del procesador Quiero hablar que aquí también encontramos una cámara Y aquí quizás viene un poquito lo no tan bueno de esta tablet Ya que la cámara se encuentra ubicada en esta parte como ustedes pueden ver Y no en la parte céntrica Cuando tú estás haciendo una videollamada Por lo general vas a utilizar la tablet de esta manera Y sería genial que la cámara lo hubiesen puesto en este lado y no en el costado de acá Ya que cuando estés haciendo la videollamada se va a ver un poco extraño De la otra persona que te esté viendo De todas maneras es una cámara bastante decente Es una cámara de 8 megapíxeles que da buenos resultados Pero recordemos que nadie utiliza una tablet para hacer fotografías A pesar de eso Xiaomi nos está presentando una cámara bastante decente Y ahí ustedes pueden estar viendo los resultados Tanto de la cámara trasera que da colores bastante buenos A pesar de ser de 13 megapíxeles Y también de la cámara delantera Vamos a poner el resultado de las cámaras ahora Ahora, ahora, ahora Así para que ustedes puedan estar viendo Qué tal se ven Personalmente siento que se ve bastante bien para hacer una tablet Insisto Ya que nadie utiliza la tablet para estar tomando fotos Nadie está en la calle de esta manera tomando fotos Con una pantalla enorme en brazos Por lo general utilizamos esta de acá para disfrutar contenido multimedia Y para eso sí que cumple y cumple bien Y ahora hablemos acerca del corazón de esta tablet Que viene con un procesador bastante bueno de la serie 800 Específicamente es el 860 Un procesador que va a levantar absolutamente cualquier aplicación Y lo va a levantar bastante bien Vas a poder instalar cualquier tipo de aplicación Y va a ir bien en esta tablet Ya que tiene un gran procesador Además la GPU es la Adreno 640 Que también va a aportar un plus Para que disfrutes cualquier tipo de aplicación Al momento de abrirla Y yo lo he estado probando en algunos juegos Donde se requiere mayor esfuerzo del procesador Y lo he probado específicamente en los juegos Que suelo probar incluso los dispositivos móviles Y lo he probado en Dazzero Que es un juego no tan potente Y de verdad la tablet también lo hace ver como si fuese así Un juego que no requiere mucho esfuerzo Luego lo he probado en Crash Bandicoot Que también va bastante bien Ahí ustedes pueden estar viendo las imágenes Funciona sin ningún problema Sin ningún lag Funciona completamente bien Luego lo he probado también en Free Fire Que aquí sí se requiere un poquitito más de esfuerzo Pero de todas maneras también va bastante bien Sin ningún problema Se disfruta jugar así este juego de shooter Donde vas a poder ver mayor contenido Pero quizás también es un poquito incómodo Para alcanzar a la botonera De todas maneras no vas a tener problema Con el dispositivo Pero quizás sí con tus manos Si tienes unas manos un poco más pequeñas Y finalmente el juego que hace sufrir a muchos teléfonos Y me refiero al Genshin Impact Lo he instalado He descargado los 14 GB que requiere este juego Y lo hemos puesto a marcha Y también lo levanta sin ningún problema Eso sí Vamos a reducir un poco también la calidad de gráficos Porque recordemos que es una tablet No tenemos la mejor GPU A pesar de ello vas a poder jugar sin ningún problema Ahí ustedes pueden estar viendo las imágenes Realmente se disfruta en este dispositivo El poder estar jugando juegos tan pesados Sin ningún problema Y eso es con respecto a potencia Va bastante bien Y ahora sí vamos a conversar un poco De qué tal me ha parecido la experiencia de usuario Con esta tablet Realmente es la primera tablet Que estoy probando aquí en el canal Es súper ligera Súper liviana Tiene un peso de 511 gramos Así que sí es poquito pesadita En comparación a los teléfonos móviles Pero como ustedes pueden ver Lo puedo alzar sin ningún problema Con una sola mano Eso sí Si tú tienes una mano más pequeña No intentes esto ¿Y qué tal me ha parecido? Me ha parecido genial Sobre todo el que Xiaomi me haya prestado Con todos sus accesorios Tanto el teclado Vas a disfrutar para tomar algunas notas Vas a sentir que no tienes necesidad De tener una laptop Ya con esta tablet Que viene con teclado Vas a poder hacer absolutamente todo Instalando alguna aplicación Para tomar apuntes Vas a tener absolutamente todo En este dispositivo Luego también he tenido El Smart Pen de Xiaomi El lápiz en sí Que va bastante bien Siento que va bastante bien Quizás no es el mejor del mercado Pero realmente va bastante bien Por el precio que estamos pagando Ahí ustedes pueden estar viendo Que he hecho algunos dibujos No soy un artista A pesar de eso Siento que el lápiz se disfruta Y no tiene mucha latencia Como lo hacen ver Se disfruta bastante bien Me siento muy privilegiado De poder probar esta tablet Como la primera tablet Que tenemos en el canal Y a la misma vez Un tanto de temor Ya que al tener una tablet Con estas características Me hace pensar Que si la próxima que viene No llega a la talla de esta Voy a pensar que la otra No es tan buena Pero esta tablet Sí va bastante bien Yo la he utilizado sobre todo En consumir contenido multimedia En un ambiente de la casa No hay una pantalla enorme Y a pesar de eso Con esta Satisface todas las necesidades Podemos ver películas Sin ningún problema Podemos ver series E incluso aquellos Que les gustan las telenovelas Pueden utilizar también La Xiaomi Pad 5 Y se disfruta bien Tiene un volumen Bastante rotundo Y con todos sus accesorios Vas a tener una experiencia Bastante bonita Con esta tablet Datos extras La batería de esta tablet Es de 8720 mAh Y no vas a tener Ningún problema Por la batería Ya que está muy bien optimizada Diría yo Te puede rendir Hasta una semana Utilizando de poco a poco O te puede durar Como a mí Dos a tres días Consumiendo bastante Contenido multimedia El cargador que viene En la caja Es de 22W Pero soporta carga rápida Hasta 33W Así que si tienes Un cargador Del Poco X3 NFC Del Redmi Note 10 Lo vas a poder cargar Y va a cargar Poco más rápido Que con el cargador Que viene en la caja Otro extra más Es que viene En una configuración De 6-128 Vas a tener 6 de memoria RAM Y 128 de almacenamiento Por ahí puedes encontrar Quizás una 8-256 O una 6-256 Sin embargo Siento que tener 6-128 Es completamente suficiente Para todo lo que vas a utilizar En el día a día Veradicto final Siento que esta tablet Es buenísima Y recomendadísima también Y cuando tienes Todos sus accesorios Vas a tener Una experiencia completa De este dispositivo Teclado Lápiz Muy bien El único inconveniente Es que a mí me ha venido Con el teclado No en español Así que por ahí Me faltaba la ñ Y no podía poner La tilde Algunas palabras Por lo demás Siento que va bastante bien Por ahí cuando compres Tú el teclado Date cuenta De que sea el teclado En español Y no te pase lo mismo Que a mí Por cierto Esta tablet No está compitiendo Con las tablets De la gama baja Así que puedes encontrar Tablets muchísimo más baratas Pero no vas a tener La experiencia Que vas a tener Con este dispositivo Con la Xiaomi Pad 5 Está compitiendo De tú a tú Con las tablets De gama alta Pero por un precio Muchísimo menor Al que las tablets De la gama alta Tienen Así que Muy bien por Xiaomi Recomendadísimo Y a disfrutarlo Y una vez más Gracias a Xiaomi Perú Por haberme prestado El dispositivo Y con toda esta experiencia Completa Y si les gustó este video No olviden darle manito arriba Suscríbase en el botoncito De aquí abajo O por aquí al costado Aquí en la descripción Del video Te voy a dejar La página oficial De Xiaomi Para que vayas A echarle un vistazo Y nos vemos en la próxima Recuerda Eso es Fuerza Bala Bye bye